Ya descantó la flor primavera Hoy por ti festejan ya Y suena el vals que invita a bailar Con tu vestido lo siento es más Descantó la flor primavera Hoy por ti festejan ya Hoy por ti festejan ya Y suena el vals que invita a bailar Con tu vestido lo siento es más Descantó la flor primavera Hoy por ti festejan ya Te deseamos de corazón Esperen ya Por ti festejan ya Alláopedia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuánto este baile! ¡Gracias para que nos acompañen!